Esto no es pa' muchachos, no, no Te quiero vuelvo a bailar, te quiero vuelvo a bailar DJ Fryzer, te quiero vuelvo a bailar Como el cine en la discoteca, discoteca Que vuelva a ver, este café de Tureka, de Tureka Te quiero vuelvo a bailar, te quiero vuelvo a bailar, te quiero vuelvo a bailar Abre la puerta, la disco te apaga y cuando yo llego despierta Te vi que tu andas como una perra suelta, te compro con mi dinero y pa' robarte estoy alerta Ey, yo te aclaro de la disco, soy un rey, pa'l palomo que se pasa, le vaciamos dieciséis Un lota, ponte moca, me gusta tu nalgota y voy a meter mi loco en tu loca Dale pa' que veas que si es loco o tu niña, yo te apuesto que te mea Te tengo una tarea, uno que quiere hippie por el mío se pelea Dame chapa mami, dame chapa mami, dame chapa mami, dame chapa mami, dame chapa mami Te quiero vuelvo a bailar, te quiero vuelvo a bailar Como hoy sin tener la discoteca Discoteca Cuérdame Este cabello es tu rega Es tu rega DJ Frizzer ¡Viva! 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 Vuelve a bailar